Hola chicas, muy buenos días, estoy entrando a mi clase de yoga, bienvenidas a Vlogmas día 2 Hey, good morning I know, I'm vlogging Oh my water Me too, that's exactly what I came for Nobody said it'd be easy But we took a train to the ceiling And I'm high on all of my feelings Don't wake me up from the street I bought a one-way ticket to space Let's get out of here I heard you put as nice this time of year Out in the wild, find out here it is Let's do your wild, never mevin' Set me alone in my heart Oh, oh, oh Hola chicas, acabo de salir de yoga Y como siempre me encanta, me siento rejuvenecida Cada vez que voy a esta clase en particular Este, no sé, siento que conecto conmigo misma un poco más Fielmente son los lunes y los miércoles a las nueve y media de la mañana Y me encanta, me encanta la energía de la maestra Llevo casi un año ya que practico yoga regularmente Y nunca me he sentido mejor Físicamente me siento fuerte Y más flexible Y hoy hicimos este... Splits Que yo no soy flexible para nada Entonces fue súper difícil Pero vale la pena Siempre, siempre vale la pena Nunca me arrepiento de ir a las clases de yoga Y levantarme temprano Te sientes satisfecha contigo mismo Sientes que hiciste algo para ti Para ti misma Y no hay mejor sentimiento Que saber que hiciste algo bueno para ti Para tu cuerpo Mujeres de por sí Tenemos la buena y mala costumbre De dar, dar, dar A todo el mundo A nuestros hijos Esposos Trabajos Familiares Todo el mundo Y es súper, súper importante Sacar tiempo para ti misma Las maneras que yo decido Dar mi amor a mí misma Es para Haciendo yoga Haciendo ejercicio Anyways Se lo recomiendo un montón Yoga no es para todo el mundo Como alguien que ha estado luchando La mayoría de mi vida adulta Con hacer ejercicio El mejor consejo que les puedo dar Si tienen el deseo Pero empiezan Y se quitan O lo encuentran muy difícil O La La idea de hacer ejercicio Todos los días Suena súper intimidante Pero van a haber excusas Siempre va a haber una razón Por la cual No vas a hacer ejercicio ese día Pero esto es una decisión Que vas a hacer para ti misma Y eventualmente Se convierte Un hábito Y Dicen que Para crear un hábito Se necesitan Como Hacer lo mismo Por 30 o 60 días Algo así Para mí me tomó mucho más que eso Fue más como 6 meses Constantemente Que ahora siento Se siente como Un hábito Como Como la hora me lo tientas Por la mañana Piencen Y lo cojan Un día a la vez Y escojan algo Que les guste hacer No lo hagan Porque está de moda O porque yo se los dije O porque tu amiga Hace esto O tu esposo Hace aquello Hagan algo Que se sienta bien Que cuando lo hagas Lo puedas hacer Lo puedas completar Y Que lo disfrutes Eso es importante Para crear el hábito A largo plazo Porque Si no No lo vas a poder Sostener Tiene que ser Un ejercicio Sustentable Para mí yoga Es eso No es un ejercicio De impacto alto Yo tengo problemas De la espalda Y para mí Es bien importante No hacer Tipos de ejercicios Como crossfit Ese tipo de cosas Eso es la peor pesadilla En mi mente Para hacer ejercicio Jamás lo hago No me gusta Cuando yo estaba En el ejercicio Ese era el tipo De ejercicio Que nos obligaban a hacer Y yo creo Fielmente que Eso fue uno De los factores Que contribuyeron A que mi espalda No esté En óptimas condiciones Así tengo que tener Mucho cuidado Porque si corro A largo plazo Me duele la espalda O sea Si corro Como por un mes entero Ya me empieza a doler Y correr también Desgasta las coyunturas So Para mí correr De vez en cuando Es bueno Porque Ejercicios cardiovasculares Son importantes Pero No es algo Que yo pueda hacer Todos los días Para mí Poder correr Maratones No es importante Pero ser flexible Y ser fuerte Sí es súper importante Entonces yoga Me permite hacer eso Espero que Esto no los haya aburrido Esta es mi rutina Lo que hago Para hacer ejercicio Y se me hace fácil Hacerlo Ahora No No me da trabajo Una de las cosas Que Yo me ponía de excusa A mí misma Era que el pelo Se me iba a dañar Y Sudo Pero Nada Me lavo el pelo Y ya No importa Mi salud Es mucho más importante Que como se ve el pelo Eso es algo superficial Y Gracias a Dios Mi mentalidad cambió Como después que pasé De los 25 Mi mentalidad cambió A Querer Nutrir mi cuerpo De 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 Buena comida Ni De Buenos ejercicios Y Espiritualmente Yoga Tiene Una parte Al final Que se llama Shavasana Y Es meditación Y me encanta Para mí Ahora es bien importante Meditar O sea Después que pasé De los 25 He sentido La importancia De meditar Y de nutrir Nuestro cuerpo Día a día Esto es algo Día a día Pero mientras más lo hago Más segunda mano Se convierte Y menos trabajo Me da hacerlo Lo hace Inconscientemente Eso es todo Déjenme saber En la parte de abajo Que ustedes hacen Para Para ese mismo Para nutrir su cuerpo Mente Espíritu Esas son cosas Bien importantes Chicas No podemos Dar 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 Tenemos que nutrir Nuestro cuerpo Porque somos mortales Y si no cuidamos Nuestro cuerpo Ahora El cuerpo Nos va a pasar Factura Luego en la vida Y Lamentablemente He visto muchos casos Que La gente se cree Que son invencibles Y no se cuidan Y estoy a mis 20 Estoy a mis 30 Puedo comer todo lo que yo quiera Toda la grasa Todo el azúcar Que es un veneno Y De ahí salen los problemas Crónicos Como diabetes Hipertensión Problemas del corazón Que sea arritmias Hay Muchísimos Muchísimos Desórdenes crónicos Que salen a A Que salen luego a la vida Como resultado De malas Elecciones En el día a día Me voy a bajar De mi soapbox Le dice en inglés Que No fue mi intención Darles un sermón Sino que Solamente quiero que sepan Dónde está mi mente En este momento De mi vida Y Está en el lugar Indicado Que es nutrir mi cuerpo Mente y espíritu Y luego Entonces Le regalamos a la gente Nuestro tiempo Y energía Y ese tipo de cosas Mi maestra De yoga Tiene seis hijos Así que si ella Puede hacerlo Con seis hijos Todas nosotras podemos No tenemos excusa Para nada Y Nada me dejan saber Si quieren saber Más del tema Si las aburrí Por completo Y no les interesa Esto para nada También me dejan saber Porque yo quiero hacer El contenido Que ustedes quieran ver Ok So Ahora les voy a enseñar Una receta que hice anoche De unos panquecitos De proteínas Son súper súper ricos Y Esta es mi receta Que hago Que he hecho En las últimas semanas Para desayuno O merienda Después que hago ejercicio Ese tipo de cosas Y Son deliciosos Les voy a dejar la receta A la gran vez de anoche Así que por eso me ven Que estoy en ropa diferente Espero que lo disfruten ¿Qué les tenemos ahora? Mami Panquecitos Pop 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 La receta Ahora les voy a enseñar Cómo hago Este ¿Cómo se llama esto? Como unos panquecitos Unos mini cupcakes De proteínas Son súper súper ricos Aquí tengo la receta La receta original Era de Donuts De calabaza Pero A mí me gusta más Hacerlo como mini cupcakes Queda súper rico Y tiene proteína Tiene ingredientes Buenos Son súper buenos Y esto yo me lo como De desayuno De snack Se puede hacer ejercicio Son Deliciosos Y a mi familia Le encanta Si tienes hijos Se los recomiendo un montón Porque El mío no come Cosas saludables Y estas le gustó Y como tiene buenos ingredientes Te puedes sentir bien De darles eso Y yo creo que todos los ingredientes Son bastante fáciles de conseguir Chao Ok So las cosas que necesitan Es Harina de almendras O almond meal Este me gusta mucho De la marca Bob's Red Meal Es un éxito total Y Es muy saludable Y buena para hornear En vez de usar Harina convencional También tengo Leche de almendras Original Sin sabor Necesitas Baking powder No soda Baking powder Y algún tipo de proteína Esta es la proteína Que yo uso Y es de origen vegetal Es orgánica Non GMO Tiene 15 gramos de proteína Y la consumo mucho Me encanta Y es de las chicas Que les digo que sigo Y ellas sacaron Su propia línea Esta la puedes Conseguir en Target Si vives en Estados Unidos Pero cualquier tipo De proteína Que tenga Te funcionaría Para esta receta Necesitas puré De calabaza Este es 100% Orgánico Y esto Es Pumpkin Pie Spice Lo pueden conseguir En el área De las especias Y es vital Para que le den El sabor a calabaza Bien rico Sabe como Si tienen un Starbucks Cerca de ustedes Sabe a un Pumpkin Spice Latte Pero hecho Panquecito Súper, súper rico Extracto de vainilla Jarabe de maple Maple Jarabe de maple Esto es lo que le va a dar El sabor azucarado Aceite de coco Una bandeja Para unir Estos son chiquititos Son mini Mini Esta receta Hace Uno y medio De esto Pero siempre se me van Súper rápido No me duran nada Se van el mismo día Que lo hago Pero si ustedes piensan Que esto es mucho revolución Y es demasiado trabajo Yo les recomiendo Esta marca De O'Neal Se llama Simple Meals Es un poco costosa Pero tiene Súper buenos ingredientes Gluten Free 7 gramos de azúcar 4 gramos de proteína Y tiene más que 7 ingredientes No tiene harina convencional Estos son los ingredientes Son un poco costosos Esta Cajita me costó 7 dólares Pero No lo puedes poner Un precio A la salud ¿Verdad? Y Nada Ahora voy a empezar a mezclar Para Si quieren ver Todas las especificaciones Y que si una cucharada De esto y todo eso Se los dejo en la parte de abajo Por si lo quieren hacer Voy a enseñar Cómo quedaron los muffins Así quedaron los de Calabaza Chiquititos Porque era En Esta bandejita chiquita Y también hice Los de la cajita Que les enseñé Se me quemaron un poquito Pero Son los de Banana bread Son súper ricos Y para ser de caja Tienen súper buenos ingredientes Se los recomiendo muchísimo Pero estos son mis favoritos ¿Por qué me molestan? Les voy a enseñar algo más Antes de irme Hace Dos semanas Yo pedí un Case Para mi celular Yo tengo el iPhone 7 Plus Y Es bastante grande Y es difícil encontrar Un case Y el que yo tenía Era súper bueno Pero Desaparecido de mi casa No lo encuentro En ningún sitio Busqué todas las carteras Todas las cabetas Toda mi casa Y no sé dónde paró Solo me tuve que comprar Uno nuevo Este Que es bello Precioso Es un color Bien lindo Un rojo Bien navideño Y Los detalles Son en Rose gold En la marca Les dejo el link Abajo Adivinen qué me pasó Cuando lo abrí Y es súper emocionada Compré Por equivocación El del iPhone 7 Regular No el Plus Y no lo puedo usar Y tampoco lo puedo devolver Porque Yo soy Una salvaje Cuando me llegan los paquetes Y rompí La caja Me compré Uno nuevo Y me llegó Ahora mismo Vamos a ver Espero que me haya llegado El que es esta vez Sí 7 plus Es exactamente el mismo Vamos a ver Cómo queda Marca Es un poquito duro Me encanta Y este es mi nuevo case Se siente bien Porque el otro que yo tenía Que les dije que se me ha perdido Era bien Era resistente Lo podía estirar contra una pared Y estaba lo más bien Pero era Bien grande Y ordinario Entonces pues Decidí comprarme este Que se siente Como si no tuviera un case Porque es bien finito Pero me compré Un Kit Para ponerle La parte De arriba En cristal Eso va a ser un Un protector Para la pantalla Pero No es de plástico Porque saben que los de plástico Tienen como bolitas después Pues este tiene Este es de Cristal Cristal Así que si se rompe Se rompe el cristal Y no la pantalla Y se va a sentir Bien Porque estás tocando Un cristal En vez del plástico No sé si me entienden Esa sensación Cuando le pones el protector Que yo tenía antes Era de plástico Y no me gustaba Pero me encanta el color Está súper lindo Bien navideño Chau Si les interesa Les dejo el link En la parte de abajo Y les dejo el link De esto abajo también Que también no se lo he puesto Se lo pienso poner hoy Estás esperando que me llegara Al calador Chau 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 Gracias.